Vino mi amiga Marisa, antes premio al noticiero. Vení Marisa, vení a hablar con Manuel del Gran. Vení Marisa, pasa por acá. Pasa, vení, vení. Vino Marisa Andino. Dame la papá frita. A tomar la corta frita vino. ¿Cómo anda Marisa? ¿Qué te atrajo? Micrófono, micrófono. 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 Y dije, estábamos todas tentadas, Graciela, estábamos absolutamente todas tentadas. Se vinieron. Yo subo, yo subo, porque promete. Promete. No, 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 no. Esperá, me consta, me consta de que sale la vida. Tengo un poco, tengo un poco disfónica. Sí. La torta frita ayuda. ¿Qué te está pasando? ¿Estás estresada? No, no. ¿Estás como afónica? ¿Qué pasa? Me siento bárbara, estoy bien, estoy un poco disfónica. 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 ¿Te puedo recomendar algo? Jengibre, ¿no? ¿Por qué me tapás lo que voy a decir? Yo no. No, no, no. Tenés que hacer, escuchá bien, agarrás agua, calentás, saquito de té, un limón cortado en cubitos chicos, con caja, lo lavas, lo cortás con piel, con la cácara, con todo, tuc, 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 en cubitos chicos. Lo pones en un recipiente, pones el saquito de té, dos centímetros de jengibre, para decirte la cantidad, porque si son dos centímetros cortados en rodajitas, ahí, tuc, 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 agua y miel. Ay, acá es de jengibre, si lo hago ahora. Sí, ahora lo robamos. Yo te digo que eso es mágico. Sí. Al rato estás mucho mejor y Esteban no se queja de que no te escucha cuando hablas. Claro, no te gusta respirar, porque es muy bárbara, me siento. Pero, ¿estuviste enferma? Es el cambio, no, es el cambio de clima que todos nos dicen. Sí, sí. Es el cambio de clima. Bueno, ¿cómo está la solta cita? Contale a la gente. Esto está riquísimo. Espectacular. Muy bien. Ah, esto, déjenme terminar con la idea. ¡Suscríbete al canal!